Hola a todos, hoy os vengo a hablar de mascarillas reparadoras, de mascarillas para el pelo muy muy hidratantes y si, bueno, de marcas un poquito caras, eso si, pero que merecen mucho la pena en primer lugar os voy a enseñar esta de Icon que se llama Transformational Infusion es una mascarilla que tan solo necesita un minuto en el pelo para hidratarlo es reparadora también y es muy muy intensa, es decir, que hidrata muchísimo es para aquellos cabellos que están muy secos, que están dañados como yo por ejemplo lo tenía antes con las mechas californianas, entonces me iba muy muy bien de hecho no me queda mucho, pero bueno, ahora como no la estoy necesitando, pues la tengo un poquito aparcada huele a limpio y ya os digo, es fantástica porque en tan solo un minuto tenéis el pelo hidratado muy buen producto otro también de la marca Icon que también es una mascarilla es este tratamiento Inner Home se utiliza, o sea, hay uno que es para peluquería y otro para casa que es este que se llama Home y es un tratamiento hidratante que aporta hidratación, manejabilidad y brillo al cabello seco dañado y frágil vale, bueno, pues este lo podemos utilizar con una mascarilla normal, nos lavamos el pelo y luego nos lo dejamos actuar dos minutos y aclaramos o también nos vamos a la playa por ejemplo y pues lo ponemos de medias a puntas, lo dejamos ahí y con el sol permitimos que se active y el pelo pues así se repara más así que bueno, esta es otra opción que será la que yo utilice más este verano la verdad porque me parece que irá tan poco menos que la otra pero bueno, también lo utilizaré como protector para cuando me vaya a la playa me lo pondré y así que se active y me protege el pelo del sol otras que... esta la empecé a utilizar el año pasado es de la marca Montivelo que a mi me gusta muchísimo que tiene menos componentes artificiales que otras esta por ejemplo la lleva paravenos y esta es especial pues eso, para el sol lo que hace es proteger y reparar y es para cabello y o cuero cabelludo sensibilizados por el sol protege el color y repara e hidrata la fibra capilar vale, es un tratamiento en profundidad y la verdad es que a mi me gusta muchísimo lo estuve utilizando el año pasado y no deja el pelo... como estas que más que ya están cargadas de silicona que te lo dejan como a mechones quedan muy raros... no estas mascarillas todas las que os voy a enseñar hidratan en profundidad pero no dejan esa sensación ¿vale? silicona aquí lo tenéis es como veis más líquida que otras que otros que os voy a enseñar ahora pasamos a... esta de aquí... esta la llevo utilizando como dos o tres veces es muy curiosa y es una mascarilla y... bueno, ¿cómo se llama? Total Repair y os leo un poquito es una mascarilla reparadora y nutritiva para cabellos dañados y o deshidratados repara, nutre e hidrata la fibra capilar y es un tratamiento igual en profundidad son mascarillas muy muy densas, muy potentes bueno, esta es muy curiosa como veis no se cae es bastante densa pero lo que más llama la atención de ella es que es como chicle quiero que lo veáis ¿veis? la textura es increíble es un poquillo así rara de aplicar la verdad porque con esa textura tan de chicle pues es curiosa pero yo por ejemplo la llevo hoy y no veréis que llevo el pelo apelmazazo ni nada es que es una mascarilla que... ah bueno, tampoco lleva parabenos ya sabéis que Montivelo no lleva tanto componente artificial de hecho a mi por ejemplo las cremas para Alcada me encantan de esta marca, me gustan muchísimo igual las del pelo y bueno, pues como veis el pelo se queda suelto se queda hidratado y pues a mi me gusta también que es curiosa en su formato ya para finalizar estoy probando esta de Biostratus lo que pasa es que no os voy a hablar mucho de ella porque la estoy utilizando como tratamiento completo para el cabello ¿vale? de hecho esta mascarilla cuando yo me la aplico le echo unas gotitas de otras cosas que ya os mostraré pero que bueno, como quiero probarla durante quiero probar todo el tratamiento completo durante un tiempo para poder contaros como me va pues de momento dejo ahí la cosa que es una mascarilla intensiva es un tratamiento bioreconstructor intensivo que recupera el pelo dañado por agentes químicos o naturales bueno, me encantan los olores de Biostratus también es una marca brasileña que pues basa mucho sus productos en lo natural y bueno, aquí la veis esta es de las densas densas y huele limpio que no os podéis ni imaginar de hecho esta es la única el único producto dentro del tratamiento que estoy siguiendo que pertenece a la línea Keravit dentro del tratamiento estoy utilizando sobre todo una línea que es para rizos para pelo rizado y bueno, me está encantando toda ella ya os digo que me tienen totalmente enganchadas sus olores y luego que noto el pelo con más volumen con más brillo y más sano así que también os contaré los pros y los contras que hay un poquito de todo pero ganad los pros, la verdad pero eso ya, pues lo vamos a dejar para otro vídeo, ¿no? nos vemos en el siguiente, chao